Hola muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a A.O. International Tennis Bueno pues estamos en los cuartos de final Ese quien es, Luis Lewis Vamos a darle a jugar partido Tenemos bastante fatiga, porque no hemos descansado Entre torneo y torneo, sabéis que podéis tomaros semanas de descanso Y os baja 20% la fatiga No hemos descansado nada desde que hemos empezado a jugar Y el personaje esta pues eso, que necesita una semanita de descanso Vamos a jugar ahora con esta, con la de Rafa Nadal El Master 1000 de este año Vamos a ver que tal Ya aquí va a empezar a ser otro nivel de jugador No me he dado cuenta de mirar valores Pero aquí en los cuartos de final ya se va a notar otro nivel Aunque sigamos en semiprofesional Necesito subir bastante también de nivel al jugador Para poder ir enfrentándome a... En torneos como el que vimos Ese que había de París Y los otros que había Pero eso ya es lo que te digo Te enfrentan contra ya gente Gente top de arriba Top 50, top 100 O sea, top 20 que diga Y eso es demasiado top Elige Cruz Y elige el servicio Este va por todas Hay otros que te ceden a ti el servicio Pero no, este va por todas Primer servicio malo Eh, que mala No empieza... No empieza bien esto 015 Allí a su lado Dejadita Y el passing Venga 15 iguales Vamos a restarle a nuestra derecha Ahí está Oye Oye ¿Dónde la puso, amigo? No es tonto el chaval Vaya saca la T Pues toma, dejada A ver si también la respondes Corre Que no llegas Sergio Uy Digo, ha entrado y todo Oye 13, 14 Se la puse al límite Se la puse super puta ¿Sabes? Hostia, colega Es que no hacen ni el intento Mi jugador Coño, estirate Oye Vale Lo lo he Es un problema El balón Lo que la puso Lo que la puso Lo que le puso Lo que la puso El al gajo Lo que la puso Suick Lo que la puso Lo que la puso Lo que le puso Advantado Tenemos advantage Vamos a ponérsela a su lado Y le hacemos la dejada al nuestro Vale, ya está Venga No se mueve mi jugador, tío Cuando se tiene que mover Vamos a abrirle Con un liftado Y a ponerle ahí super puta La contesta, ¿eh? Buenísima Advantage ¡Eh! Que te quedas ahí congelado Digo, a que crashea y todo Muy bien puesta ese passing Igual a su lado Pero con la plana Para que se aleje bien la pelota Y sacarle bien de pista Vamos a ver si incluso se la puede acercar Todo lo que pueda la línea Ahí estamos Venga 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 Te acaba de visitar Vamos La suerte personificada Te acaba de dar una palmadita en la espalda, ¿sabes? Toma, anda, toma Hijo mío Out Advantage Vaya, vaya El punto de red que me metió el tío guarro Igual, a su lado y dejada, ¿eh? Si no, nos comemos el ace, claro Así por Por arte de magia Madre mía Me lo comía Me lo comía Si llega a entrar Aunque hubiese sido en la línea un poquito Me lo comía A su lado Bien Maravilloso Nos llevamos el primer juego Va a estar putillo el partido, ¿eh? Incluso a lo mejor hasta lo perdemos No, hombre, no Dejada mala Muy mala Y en la falla Bien O sea, que potente Joder Le dio tiempo a levantarse A mirársela ahora A mandar un whatsapp Y ya me Me la contestó Y me metió el punto Madre mía Hasta que le lancé el golpe Muy al centro No me gusta Nos está contestando Todos los globos Como estáis viendo Sacamos un poco de pista Para meter la isla dejadita Buenísima No es mala esa No sé por qué no la contesto Cuando Otras todavía más putillas Las ha contestado Pero bueno La inteligencia artificial Verá lo que hace La podía haber Contestado de sobra Pero bueno Madre mía esa tú ¿Qué ha hecho ahí? Madre mía Si no sabe ni para dónde La ha dado Lo que sí le falta al juego Es el típico Golpe de caña Este que meten Cuando fallan Y se va la bola Hacia Hacia el cielo ¿Sabes? ¿Qué mierda ha sido ese? Venga vale Se va la bola Hacia el cielo Pues eso todavía No lo he visto aquí No sé si lo habrá O no Pero Con lo que llevo jugado Todavía no lo he visto Creo que no está implementado Y si le faltaría Hombre Sería un detallito De estas Veces que fallas Pues que te pasara eso Ahí hay que atacar La pelota E ir a A buscar la volea Sin dejar que bote Pues si no Pasa lo que antes Que da tiempo A que se levante Y demás ¿Pero qué hace? Paranoias Se ha hecho el amago De darle y todo Es muy buena Madre mía Madre mía Qué pedazo de cabrón 2-1 Gracias 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 Que me hayas contestado La primera Venga Vale Pero si me llegas A contestar Esa segunda Te pongo la S En el pecho De Superman ¿Sabes? Y te hubiera Proclamado ya Campeón del torneo Porque para qué Seguir jugando Dejada al centro Dejada al centro No me gusta Esa se la come Esa sí Se ha quedado Muy a la espera Aquí adelante Digo sale Creía que salía Macho Bueno Estamos A un punto de sede Con tres posibles Esa es buena No hombre Quiero verla En la derecha En la derecha En la derecha La bola Estaba sacada Out Out Había dicho Y una polla Sabía yo que la tenía que mirar Sí o sí Y me la habían dado por out Y había entrado Casi media pelota Ahí se ha visto En la repetición Qué cabrón Es No te puedes fijar De lo que pide La inteligencia artificial Porque está Eso está muy bien Macho Digo como Dije en un vídeo No es como el FIFA Que el FIFA Por ejemplo Cuando es fuera de juego Es súper matemático Y si te lo pita La máquina Es porque es O sea No hay vuelta de hoja O un gol Que a lo mejor Pega ahí en la línea Y no te lo pitan Y es porque No ha entrado el balón Todo lo que tenía que entrar Pero aquí no Aquí Los jueces se confunden Y tienes tú Que tirar de ojo De halcón Para Para corroborar Que Que hayan acertado O no Es lo que me gusta Igual que ese out También le quiero ver Madre mía Mirad eso El reciever Tiene dos desafíos No se va Se va Se va Se va Y por mucho Mira Tiene el centro Del pasillo De dobles Y le regalé el juego No Que he hecho Venga Venga Doble falta Macho Joder Muy al centro Tío Sigo diciendo lo mismo Cojones Vamos Vamos el globo Vamos a parar el ritmo Porque si no Nos Vale Bien Nos iba a seguir presionando Y vamos a acabar perdiendo puntos Y no estamos para perder puntos Ya nos ha ganado el primer juego Del segundo set Ay no se ni como no salio Creo que hay veces que las das en verde Voy a gastar todos los que tenga que gastar macho Madre mía Oye se sale Coño si es que Va super rápido Muchas veces El cursor Coño Lo tengo puesto a una velocidad Pero oye Nada Quiere ganarnos el juego El segundo set Si o si O sea No hay vuelta de hoja Nada Las dejadas tú al centro Mi jugador Hace el amago De que la va a dar Y no la da No llegas No llegas No corras tanto que no llegas Anda Que se te ha ido el bus ya Hace rato Dejadas al centro Seguimos con las dejadas Al centro macho Le regalamos ahí el smash No Nos hace falta espabilar aquí un poco Esto se nos está Escapando poquito a poco Mirad Donde se coloca el hijo puta ya macho 40 40 10 40 40 40 No hombre no ¿Qué me estás contando? Empatados a sets A quien gane este, se lleva el partido Gracias Que no te lo crees, hombre Que va a llegar ahí, tío Es imposible que llegue ahí, cojones Nah, al centro total, tío Foul No las cantan, no sé por qué Se va Uff ¿Dónde le tuve que poner la dejada Para que entrara, eh? Es increíble, o sea Que creía que se iba, vamos Esa es buena Esa sí le entra también Buenísima Hay que moverla así, si no, no Venga, primer juego A nuestro favor Le tenemos que ganar este set Para llevarnos el partido, eh Oye, no se va a ganar todo el 100% De lo que juegue, si no Pero jode Pero jode, jode que estés en En los cuartos de final Y los pierdas Claro que jode A quien no, y a quien le gusta perder A nadie Lo puedes tomar de mejor o peor manera Pero a nadie le gusta perder 15 minutos Muy buena dejada Le hemos pillado El timing Out Digo, entra, macho 15 minutos No se lo cree De donde le cayó la dejada Hasta donde tuvo que salir Y luego donde Donde nos contestó Esa pelota, ¿sabes? Igual que esa Que casi llega el cabrón Si se estira un poco más Dos puntos de break Tenemos a nuestro favor Para hacerle El segundo juego Mmm No me convenció Vale Venga Muy buena, ¿eh? Te lo digo Míralo Venga, vamos a concentrarnos No perdamos ahora los nervios Que la presión de ir ganando También se nota, ¿eh? Muchas veces Me gustó Me gustó Buenísima Buenísima Vamos a intentar Le sacar de pista Madre mía Madre mía, amigo Madre mía No se lo cree No se lo cree Mira eso No se lo cree No se lo cree Madre mía No se va afuera No se lo cree 14-15 Voto dentro y no se ni como Y ahora sí, ¿eh? ¡Au! 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 Me lo hizo en 4 minutos Me hizo pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Fuera A tomar por culo Menos mal que le pudimos ganar este segundo Bueno, por los cuartos de finales Por lo menos están ganados Estamos en semifinales, chicos Vamos a ver Si hemos llegado al nivel 25 Con este partido O nos queda jugar otro Sí Llegamos Y raspadito, ¿eh? Porque fíjate 17 puntos nos sobraron, ¿eh? Aquí lo veis Madre mía Y para el siguiente 10.000 puntos Pero hemos llegado Ya te digo Raspadito Ahora vamos a subir los atributos Para que veáis como va Mira, aquí tenemos Puntos para gastar 9 Y ahora ya Vamos subiendo de aquí Que yo lo que hago es siempre subir 2 Menos la energía Que lo subo 1 2 2 2 1 Y 2 Ya ahí Y así voy subiendo todo Equiparado Como veis La velocidad Velocidad de servicio Y fuerza Es de lo que más tengo Velocidad para llegar a los A los lados Cuando te vayan jugando De lado a lado O si te hacen la dejada Llegar adelante Velocidad de servicio Para sacar Medianamente decente Y la fuerza Pues para El servicio La fuerza de los golpes Tanto de saque Como de juego Los reflejos Los tengo al 43 Lo mismo Para Pelotas Así que te vengan Un poquillo Jodidas y tal Entre la velocidad Y buenos reflejos Las puedes sacar No todas Pero si bastantes Y luego la energía Que como la energía No se gasta tanto Pues es lo que menos Voy subiendo Total que aceptamos Y ahí estamos En semifinales Para jugar contra Gane Y bueno chicos Pues os digo Lo de siempre Esto ha sido todo Like si os ha gustado Compartidlo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego